Dime cómo es y vamos a tener que caer la valla. Ya empezamos. Ya empezamos, tío. No hay descanso. Bueno, y ha caído la valla y ahí está la primera manga de esta final de la Copa de España. Encabeza Saladorta de los T-Riders. Seguida muy de cerca de una corredora local, dorsal número 19, Carla Gómez segunda posición. Tercera posición para Leide Cedenilla de Los Pinos. Ahí está Saladorta que se va a llevar la victoria. Saladorta primera, segunda Leide y tercera Carla.